La próxima semana Alejandro Balbi presenta su nuevo trabajo que se llama Remanso. Se viene Remanso el 4 de julio, jueves 4 de julio, 22 horas en el Salón Gran Paraná del Casino del Litoral. ¿Quién va esa noche? ¿Con qué se va a encontrar Alejandro? Yo trato siempre de hacer un espectáculo distinto. En este cuarto disco tengo invitados de la talla de Mario Bofill, de la Bocha Sheridan, Lorena Larrea, Guillermo Morales. Le invité a... yo antes, en el disco anterior había escrito una canción para mi sobrino, y ahora dos de ellos cantan conmigo, Juan Andrés y Mercedes. Canciones es un disco para sentarte a escuchar. ¿Y todos esos invitados van a estar esa noche? Hacemos el jueves porque siempre el artista suele salir el viernes de gira. Hasta ahora tengo la mayoría confirmada, pero hoy, si Dios quiere que sí. ¿Cómo nace este Remanso, Alejandro? ¿Cómo nace este cuarto disco o cuarto hijo, como lo suelo decir siempre? Cuarto hijo. Bueno, salió todo muy rápido. Yo lo grabé en abril y estamos en junio, en casi julio, y ya tenemos en la mano. Lo venía pensando hace mucho. Yo en todos los discos anteriores, en el primero canté con Ramona. En el segundo y el tercero, bueno, hice un tributo a Teresa Paró y que canté dos canciones con ella, y me dicta el alma otro mío, porque fue un doble. Y ahora me habían quedado artistas sueltos de que yo quiero mucho y que son tan importantes para mi vida. Yo cantaba desde chico sus canciones o desde adolescente, y lo incluía Pocho Roch, que canta Juancito Capichuá, dedicándole a un muy querido amigo, Alto Loca Arena, esa canción, porque yo cantaba y a él le gustaba y me miraba en silencio, así como le dediqué en el disco a Salador Miqueri. Y, bueno, lo invité a Albocha porque lo conozco y porque me gusta mucho cómo canta y tampoco se puede invitar a todos. Entonces me pareció que este disco era como un disco de trascendencia para poder, yo no soy chamamesero, para poder cantar, siempre canté otras cosas, me tomo licencias de cantarle, por ejemplo, canté un tango, la canté en la de Blasque, también. Y ahora canto con Lorena Larrea, una canción del Paz Martínez. Y, ¿por qué no después del siguiente disco hacer un disco de canciones melódicas o de boleros? Me tomo esa licencia. El mes de julio, para presentarlo, ¿tiene alguna connotación especial, teniendo en cuenta que es el Día del Amigo? Sí. Como, gracias a Dios, el Teatro Vera está cumpliendo 100 años y las fechas están tan agotadas. El casino me dio la oportunidad y me parece bien que se abra otro lugar para la cultura. Me parece bien. Cuando más lugares para la cultura, para la música, la danza, todas las expresiones culturales haya, me parece que es sano y que es lindo. El Día del Amigo está ocupado. Está ocupado y canta un amigo nuestro. Canta uno, un amigo que grabó conmigo, que es Guillermo Morales, que presenta su primer disco, el 20 de julio, también en el casino. Reiteramos día, lugar y hora de la convocatoria. 22 horas, Salón Gran Paraná, jueves 4 de julio, Casino del Paz. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar.